Hace 18 años, se cumplió el nacimiento. Un día, 10 de diciembre por la mañana, yo juraba aquí, en este mismo lugar, como candidato a intendente. Después de haber perdido dos elecciones, que me las ganó Alberto Miguel Valarín, y nos ganó el 23, a mí me ganó el 2. Y tengo todavía el recuerdo vivo de aquel momento. Y hoy me encuentro ante tanta gente conocida, tantos amigos, tantas autoridades, que de pronto no quisiera mencionar y dejar algunos fuera, que miro cada una de las filas, cada una de las sillas, y en cada uno encuentro un recuerdo. Pero sí quiero destacar la presencia del Padre Mariano y del Padre Juan, destacar, agradecer la presencia del comisario Esteban, por supuesto de Alberto Miguel Valarín, de Will, el intendente de Rivadavia, y de tantos otros, de Carlos Sancredi, que acaba de terminar de ser senador, y de todos, absolutamente todo el equipo que me acompañó durante estos años. Yo recuerdo el compromiso asumido hace 18 años, y trabajé constantemente para tratar de cumplirlo. El cargo que uno ejerce, en cierto modo, es un contrato entre la sociedad y el que eligen, y la gente tiene siempre la posibilidad de no votar más y cambiar para buscar un destino mejor, y es la esencia de la democracia. Y esto es lo que nos hace siempre pensar en la posibilidad de que hay siempre un futuro mejor. Siempre. Lo único que tenemos que comprometernos mucho para trabajar. Yo agradezco a toda mi familia que me acompañó durante todo este tiempo, a todos mis compañeros que integraron el equipo, a todos los concejales. Y nosotros tenemos la suerte de haber conformado un equipo. Y eso de conformar un equipo da mucha tranquilidad. A mí me da tranquilidad y tiene que darle tranquilidad a la gente. Porque yo trabajé durante 18 años junto con Horacio Bajual. Hemos trabajado en momentos muy difíciles, muy complicados, de mucha alegría. Y hemos ido siempre tratando de formar un equipo que diera respuestas a las demandas de la comunidad. En este tiempo hubo mucha gente que nos acompañó, algunos se fueron, otros vinieron. Pero siempre lo que tuvimos presente es cómo resolvíamos los problemas de la gente, sin importarnos los funcionarios de donde venían. Me refiero a su procedencia, me refiero al partido político. Porque nosotros que vivimos en una comunidad reducida, lo que tenemos que tratar de buscar es siempre la gente que se adapte mejor a cada uno de los cargos. Porque nosotros no estamos discutiendo política cuando venimos a ejercer la función, sino lo que estamos haciendo es tratando de mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros, de los que nos votaron y de los que no nos votaron. Y en esto yo quiero homenajear, recordar con mucha gratitud a Mari Loharra. Seguro que no está totalmente ni por casualidad, pero fue Mari una de las primeras que se animó a dar un paso en el sentido de acompañar a una gestión que no pertenecía a su partido político, pero ella tenía un profundo amor por la salud pública y eso la inició a que se comprometiera. Y a otro que recorrió el mismo camino es Oscar Sinto Álvarez, que por ahí está, querido amigo del alma. Y eso que nosotros hicimos en algún momento es el destino de la política. La política es esto, es el convivir, es el tratar de ver cómo hacemos para encontrar las mismas soluciones, es el aportar ideas y este es el camino que nos llevó con absoluta certeza a transformar notablemente General Villegas. Lo que pasa es que son muchos años en el gobierno y hay mucha gente que no conocía lo que era el Villegas que nosotros tuvimos la suerte de cambiar y construir. Y nosotros integramos los pueblos, las comunidades y lo hicimos con mucho amor y con mucho cariño. Yo juro, así como en aquel momento ocurré sobre Dios, la Padre y sobre los santos evangelios, juro haber dejado lo mejor de mí y el mayor compromiso y las horas de mi vida sin sábado, sin domingo, siempre pensando en cómo resolver los problemas de todos y cada uno. No lo logramos. Seguramente han quedado infinidad de problemas sin resolverlo, pero juro que intentamos hacerlo resolver todo. Si no hemos podido ha sido porque las circunstancias históricas y los problemas económicos hacen que no se pueda llegar desde un municipio a resolver todo y cada uno de los problemas. Pero nos hemos ocupado de aquellos temas que hacen que la gente sea más vulnerable. y hemos trabajado intensamente en el tema de la salud para que nadie que tenga un problema de salud no encuentre dentro de Villegas su atención para que lo acompañe. Hemos acompañado a todos y cada uno aquí en General Villegas y los hemos acompañado cuando nos han tenido que derivar y hemos acompañado a sus funcionarios y no hemos dejado absolutamente a nadie en la casa. que por ahí pueden haber no salido las cosas bien, pueden haber salido bien, pero que dejamos a nadie en la calle en la ciudad. Yo recuerdo cuando llegué a General Villegas como Intendente había una preocupación enorme que era tratar de resolver el tema de diálisis en General Villegas. se habían suicidado dos chicos de 20 y pico de años, uno era de Bandera Ló, y otro era de la Colonia La Verita. Y eso a mí, porque hablé con la madre, porque hablé para ti el alma. Y yo dije ¿cómo hacemos para resolver todas estas cuestiones? Te juro que trabajé incansablemente para tratar de brindar en General Villegas que tenga la mejor salud para todos nosotros. A lo mejor algunos no lo necesitan al hospital, y en buena hora no. Pero cuando alguien lo necesite, sepa, tengan la absoluta certeza que la Municipalidad de General Villegas puso todo lo que había que poner para que cada uno de ustedes pudiera sentirse contenido en momentos tan difíciles. Nos ocupamos de la educación. Si bien no es una responsabilidad de la Municipalidad porque es algo que le corresponde a la Provincia, nosotros no abandonamos a ninguna escuela y les hemos dado todo lo que han necesitado para que puedan tener una buena infraestructura para darle la mejor educación a los chicos. Y cuando la Provincia ha fallado, les hemos puesto los recursos para acompañarlos en las necesidades que han tenido. Esto nos ha permitido hacer todo esto porque hemos tenido una buena administración del presupuesto. Y llegamos en esta instancia con un presupuesto equilibrado, con fondos, con obras en marcha, con proyectos de vida que sin ninguna duda van a continuar. Horacio Pajual y todos los concejales. Son todos compañeros, son todos amigos, como son la gente que nos acompaña desde el Ejecutivo Municipal. No hemos hecho nunca nada que no sea tratar de conformar un equipo. Agradezco también a la oposición. Les agradezco todas las diferencias. Y aunque ellos nos crean, uno escucha. Siempre se escucha. Para tratar de corregir aquellas cosas que uno entiende que no están bien. Y esto nos ha permitido tener un nivel de convivencia muy aceptable dentro de General Vicente Gas. Porque nos ha permitido centrarnos en todas las mesas, sin importar el pensamiento político. Nunca hemos hablado de política. Nunca. Siempre hemos sido todos los pueblos, a cada uno de los pueblos y a cada una de las instituciones a darles la respuesta que demandaban. Cuando nosotros llegamos a General Vicente, se había una tensión muy fuerte entre la cabecera del Partido y los pueblos. Yo recuerdo que en Chalurones decían que se querían ir a un chavo, que querían ser autonomía, que en Cañada Seca se admiraban a Rufino. Y hoy ninguno de los pueblos del Partido de General Vicente Gas, salvo dos, que podemos estar un poquito complicados, no dicen esto. Todos están muy contentos de pertenecer al Partido de General Vicente. Y recuerdo una vez, ya hace bastante tiempo, cuando regresaba de los torneos bonaerenses, un grupo de abuelos que venían de Cañada Seca me mandaron una carta que la tuve mucho tiempo en la mesa de mi escritorio para ir y estar dando vueltas, que decía que habían ido a Marabel Plata y que era la primera vez que se habían encontrado todos los abuelos y que todos gritaban General Vicente Gas. Y ellos que eran de Cañada Seca les parecía extraño, porque nunca se habían sentido parte de General Vicente Gas. Tengo esa carta. Entonces ese momento fue cuando uno empieza a comprender que lo que estamos haciendo es trascender. Estamos trabajando por conformar una comunidad. Logramos conformar una comunidad. Tengan la absoluta certeza que el equipo de gobierno que tenemos tiene la misma idea y va a seguir trabajando de la misma manera. porque en cada uno de ellos hay algo que es esencial tener para la función pública. Es amor. Sin amor a la función pública no se puede trabajar. Yo me voy orgulloso, me voy contento. Dejo la Municipalidad de General Vicente Gas con una tristeza enorme, pero sé que me tengo que ir. Y elegí y obvio me dio la posibilidad de irme en este momento. En este momento en el cual vamos a integrar un proyecto nacional que genera mucha expectativa y mucha esperanza dentro de la sociedad. Nuevamente, agradezco, agradezco, agradezco. Agradezco a los que nos damos, a los que nos acompañaron. Agradezco a todos los que nos acompañaron en la cuestión. Agradezco. Tengo solo palabras de agradecimiento. Dios nos dio la posibilidad de presidir los víctimas de Villegas. Agradezcamos a Dios, agradezcamos al pueblo, agradezcamos a la gente y agradezcamos a los amigos y a los compañeros, a las familias, que tanto sacrificio y tanto han hecho para que podamos seguir adelante en esta situación que a veces resulta bastante difícil. Gracias. Gracias.